Número 2 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 Nunca estudié nada formal, decía la amiga. Solo aprendí haciendo. Y empezaron así unas personas a pedirme de comprar algo, otras de comprar otra cosa y al final me encontré que estaba bueno vivir de esto. Empecé cuando era chica en el colegio, los sábados. No dejé nunca, salvo en primer año de secundaria que me llevé todas las materias y me obligaron a dejarla. Uno siempre tiene más el concepto del oficio ligado a lo que queda muy en lo artesanal o en la cosa muy acotada. Para mí en realidad el oficio es las horas de hacer, errar y triunfar. Se inició con este espacio chico. Estaban acá las producciones, las clases, el horno y yo, el torno y todo lo demás. Y este es un espacio exactamente de tres por seis. Con la abertura del hotel Hyatt, ahí en la avenida Alvear, nos hizo una compra muy grande de vajillas para todo el hotel. Ahí hubo como un salto grande. Gracias a que empecé a trabajar con otra de mis hermanas que en realidad es economista y me abrió la cabeza en muchos sentidos. En algunos momentos siento que mi oficio también se pasó un poco a una cuestión, no te quiero decir empresarial, pero sí. El taller como creció tanto, ya tiene mucha gente que colabora con nosotros. Y ellos nos traen las piezas así, con la primera horneada. Por decirte, yo hago la primer jarra y después ellos copian las demás. Y nosotros sí hacemos toda la terminación del color. Y el color lo hacemos con esmaltes comerciales, salvo que nosotros los mezclamos en fórmulas secretas. No trabajamos casi nada en blancos y en negros, salvo que nos pidan. Pero si no, el taller está orientado a mezclar colores. Los diseños son nuestros y también nosotros tomamos muchas ideas. No somos. Todo lo que inventamos se me ocurrió a mí, no. Yo tengo una pasión por una revista francesa. No me toques la revista. Llevate todo. Para mí es lindísima, tiene un montón de ideas bárbaras. La cerámica tiene un montón de pasos de ingratitud. Es realmente, yo le digo, para forjar el carácter. Porque vos hacés la pieza con una arcilla que está a punto o no está a punto, que tiene globos de aire, que no tiene globos de aire. Que la terminás, que terminándola por ahí se puede rajar. Que aún habiéndola terminado por ahí también se puede rajar. Digamos, nunca vas a tener nada garantizado. Siempre vas a estar apostándole algo y poniéndole actitud para que te salga. No sé, sacar esto y ver cómo esto reaccionó, bueno, para algunos puede ser para nada. Por ejemplo, para mí es una cosa que es lindísima y me encanta verlo. Me produce satisfacción. Hay momentos que sí, que te cuestionas todo. Pero bueno, después siempre viene como la cosa de la pieza linda, el elogio de las personas que vienen y les gusta la cosa, estar rodeada de color. El lugar increíble en el que estoy, eso, finalmente te dice, ¿cómo me voy a ir de acá? Es realmente la pasión de hacer algo, un oficio. ¡Gracias!